¿Qué tal amigos de TotalMotorTV? Pues un día más en las charlas de Root Bar y como nos dejaron del listón muy alto con nuestro padrino Ernest pues hemos decidido invitar a Mujeres Botellas y con la exclusiva de que tenemos a Eduard quien nos ha hecho así como el gran favor Bueno pues vamos a hablar un poquito de eso porque para eso nos reunimos en un bar como este y para comer y bueno es una charla entre amigos no hay límite de tiempo no lo vamos a editar lo que se diga aquí se publica que Dios os coja como pesaos y tengo una guía de preguntas pero igual cambiamos la guía enséñala enséñala pero igual cambiamos con los dos por otros temas ¿vale? es por tener una guía bueno chicos lo primero ¿quién es Berta y quién es Eduard? Yo no soy Berta Yo sí soy Berta Berta ¿quién es? Mira cuando alguien me pregunta quién es ahora a lo largo de los años he ido cambiando la versión de mí misma pero Berta es empresaria Berta es una tía muy trabajadora que le encanta aprender y hacer cosas y una de las cosas que hace es gestionar su propio perfil que es Mujeres Botellas la otra cosa es que me preguntes si eres Mujeres Botellas pero Berta al final es una persona real que lo que hace es trabajar y duchar por el sueño que tiene que es Mujeres Botellas y en el cuartos de la guerra lo que viene a ser es Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza no pero Don Quijote soy yo claro no lo estoy diciendo Don Quijote y Sancho Panza si el fiel y leal es culero pues ahí estoy haciendo lo que haga falta y lo que se necesite aunque gruña por el camino es verdad es el precio que tiene que pagar pero gruñendo siempre es que en cada vídeo sales como enojado pero bueno bueno es un papel anda ya ve no 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 es un papel escribe a mi yo normalmente suelo decir resoplas estas piedras bueno me tensa me tensa ¿como inician en el mundo de las motos? ¿cuál es el primer contacto que tienen con las motos? ¿juntos? cada uno uno me responde y el el otro te cedo la palabra por favor no pero yo claro me refiero es como inicio yo el camino en las motos contigo no 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 ahorita vamos individual vamos a conocer un poco yo de pequeñito en la urbanización en la que vivía pues bueno lo sabía que los muy muy pequeñitos iban en bicicleta cuando ya dejabas de ser muy pequeñito para ya ser un poco más mayor enseguida tocabas tu primera 49 y con una Suzuki de Revit de mi hermano amarilla y azul con eso empecé y a partir de ahí fue escalón, 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 escalón hasta hoy o sea que puede ser como que de familia la moto se viene y es de familia sí, sí, era un juguete que estaba más seco en mi caso la primera experiencia con motos también fue con mi padre porque tenía una moto muy fea a dos y medio para moverse por ciudad y me llevaba y me gustaba y la primera experiencia de yo con una moto fue en una urbanización mis padres se separaron mi padre vivía en una urbanización y allí todos los chicos, bueno, las chicas no, todos los chicos tenían moto de cuentas variadas y ahí me parecía lo más de hecho sabía cada vez que pasaba un amigo quién era por el salido de su moto y entonces ya empecé a lloriquear quiero una moto aquí y me mete aquí y acabé teniendo un scooter y fui muy feliz con mi scooter y ahí que tenga tanta pasión por los scooters de hecho en esa época no hacía falta pasar a casa de tu amigo a tocar el timbre porque simplemente acercándote con la moto el sonido a chicharra ya salía si, si, si eso no pasa no, eso era muy bueno porque el mundo del niño o la niña el mundo del niño y joven y el 49 está como apagado yo por ejemplo voy ahora a mi urbanización y ya no veo 49 con celular porque, claro, antes nosotros todos salíamos a la calle a hacer cosas al bar o salir que no estabas dentro del bar sino que estabas en el parking del bar y echabas toda la tarde ahí con las motos ahora cuando tienen ordenadores, tienen consolas, tienen internet pa que van a salir a ninguna parte eso se ha muerto no digo yo que sea mejor lo nuestro o peor no, no, no es diferente es totalmente diferente bueno que moto tiene cada uno y por qué y por qué tienen esta moto bueno pues tenemos la pit bike por ejemplo que tenemos la misma si y yo tengo una cr600 rr solo para circuito y luego mi joyita que es la ducati una ducati 848 yo creo que va a ser mi moto si, si mi moto me costaría mucho también si por qué una ducati una ducati si, si, la comida puede ir teniendo si, si Hola, ¿qué tal? aquí os dejo las patatas noteras Muchas gracias de cadena espero que os guste uuh se ve bastante bien la vamos a poner aquí que se vea bien de patata si, si, si pues Berta tú tienes que pasarte la entrevista comiendo para que no digan lo que te comentaba por que una ducati bueno no es que sea ducatista me lo han dicho muchas veces y a muchas veces se les comentan que cuando se compra una ducati enseguida entra en el club de los ducatistas, yo para nada, soy ducatista, tengo esa Ducati porque me gustaba esa Ducati. Como en su día era un sueño, una belleza tan bonita y tan que no la podría tener, y el día que la pude tener, era fenomenal ese modelo de estética. Aunque hoy en día nos puede gustar la Panigale, pero hoy en día por estética me iría más a Prikla, por ejemplo, a Zona Ducatista. Yo tengo mi joya de la corona, que es la Suzuki GSX-R, que además hemos pasado muchas aventuras juntas, muchas, buenas y no tan buenas. Luego tengo la moto chándal, la moto chándal es de todas las motos que tengo, aquellas en las que no puedo vivir, porque es con la que me desplazo por ciudad y voy a todas partes, puedo no salir un fin de semana a pasármelo bien, pero no puedo optar de desplazarme. Luego tengo la PicBike, tengo una de circuito guardada en un local desde hace cuatro años, porque fue la mayor cagada de mi vida, con una moto de segunda mano, me metieron el gol, fuimos a juicio y ahí estamos desde hace cuatro años. Y luego tengo una moto muy vieja de Enduro, que empecé a hacer alguna tontería con Enduro hasta que vino la pandemia, y desde la pandemia entre una cosa y la otra, pues tampoco la vuelvo a tocar. Sí, bueno, es un ajo, es una cebolla y al final, igual que con las pits. O sea, yo he hablado de ir con Beto a montar en la pit, bueno, me ha invitado Beto a ir a las pits un millón de veces. Y por una cosa por otra. Desde antes de la pandemia. Claro, siempre por una cosa por otra. O he estado yo lesionado, o he estado de maniobra, o he estado haciendo cualquier otra cosa. Sí. Y nunca me has podido encontrar. Me quedo más ocupado, eh. Y tú no. Vale. Ahora sí vamos a hablar brevemente, porque ya todo el mundo te conoce y todo el mundo sabe qué es Mujeres Moteras. Fue como Comobi. Cuéntame qué es Mujeres Moteras y ahora sí, cómo coinciden ustedes en Mujeres Moteras. Uy, pues eso, al final, mira. Yo sí que sé cómo fue. Venga, pues dale. Yo no tengo que mirar cómo fue. Vale, porque siempre lo contigo. Porque yo conocí a Berta un día con un grupito de amigos que hacíamos una cosa de patinar, salir a andar toda la montaña, ir a esquiar, ir a hacer mil tonterías que iban todos juntos. Y que tuvieran motos estabas tú y yo, en ese grupito. Y un día pues, oye, a ver si salimos con la moto y tal. Y se presentó ella. Yo no tenía grupo. O sea, yo era freeride. Y ella se presentó con un grupo de amigos que no eran estos. Vale, que era él y este que también iba, que era calvo como yo que tenía un R1. Ah, el Juan. Juan, pues no sé quién. Y el Ariel y él no sé quién. Vale, exacto. Que era un grupo que yo había conocido en mi gimnasio. Y se presentó ese día con todo eso. Bueno, empezamos a salir, a salir, a salir. Pero de chicas solo estaba ella. Ese reflejo. Entonces me recuerdo un día que dijo, voy a hacer una página de Facebook para ver si consigo que vengan chicas para salir con nosotros. Y bueno, pues ese grupo, poco a poco, fue una bola de nieve. Se fue muy grande, se fue muy grande, se fue muy grande, se fue muy grande. Consiguió lo que quería, para que nos acompañaran más chicas. Sí. Y bueno, pues hasta hoy esa bola de nieve no ha parado de hacer. A lo largo de los años, porque eso estamos hablando de 2012. O sea, han pasado muchos años. 2011, 2012. Sí, yo creo que la primera página de Facebook fue de 2011. Empezamos que quería ser un portal que aglutinase a muchas mujeres y que todas hiciésemos como un poco de follón, ¿no? Porque sí es verdad que en esa época, pues como que no había, no estábamos muy desperdigados. Y que hiciese un poco de altavoz. Ahora mujeres motores soy yo. Pero eso fue un poquito más tarde. O sea, el inicio, inicio, fue una página de Facebook. Simplemente para tener. Sin ninguna intención de que yo acabara siendo un portal. No, solo queríamos más chicas para salir. Solo querías, más chicas para salir. Porque, a ver, batirme en duelo con estos está muy bien. Sí. Pero yo me iría a alguna chica para medirme las fuerzas. Y que la que diga que no, pues miente. Y es lo que digo, el portal vino a consecuencia de que esa pelota no la ha herido esa fornito cada vez más grande. Y al final, al final se tuvo que hacer. El inicio y nuestros nachos rompan. Madre mía. Ahora sí. ¿Os falta algo? No. Despacio, yo creo. Un provecho. Muchas gracias. Una semana para comérmelo todo. Y esa pelota, que digo que ese jodiendo grande, al final necesito de un portal. Y de ese portal, al final, necesito, pues, un canal de Youtube, un Instagram, no sé qué, no sé cuántos. Muy bien. Oye, ustedes ustedes aquí, que es poco común que estén juntos en pantalla. Y hay una pregunta que siempre se hace, que hay en el amigo. Hay Madrid. No se quiere casar conmigo. Son parejas, son parejas, son novios. No, si no me pide matrimonio. No. A ver. Si no te quiere casar conmigo. O sea, parejas somos. No, no, no se quiere casar conmigo. Pero una pareja, ¿de qué? Esa pregunta si somos parejas. La extraña pareja. Alguien nos ha visto separado. ¿Somos pareja? Bueno. ¿Pareja romántica? También. A veces sí. Es que yo el romanticismo me lo dejé en el útero. No, pero yo sí. Y él, es que anda ya, venga. No le sienta, venga. Pero le sienta a la cámara para decir la verdad. No, eres romántico. No, aquí no te lo pareciera. Pero si no soy Beto, sabe que soy un buen y buena persona. Eso no me dio extraño. No, no, no. No, no, no. No os hagáis líos. ¿Se nota el amor? Sí, en el ambiente. Bueno. Eh... Como ustedes dicen, las mujeres notadas han ido creciendo. O sea, es una huele de nieve bastante grande. Y, actualmente, ustedes son como, o mujeres notadas, se ha vuelto como la punta de lanza de un movimiento de mujeres en internet. Ahora ya hay muchas chicas que van en moto y que están en internet y todo. Pero, a veces para bien o para mal, ¿no? Bueno. Eh... ¿Qué opinas tú de este boom que ha habido de chicas, moteras en Instagram, influencers? Pero más postuleo... Bueno, primero quiero decir que para mí, la punta de lanza de la mujer que va a moto es la Yasan. Yo no soy una motera, una dominguera, que puede tener más o menos repercusión y hablar más o menos de las motos. Pero la punta de lanza siempre, para mí, será la Yasan, porque es el referente de cualquier mujer que le gusten las motos. Yo hablo de las motos, me entiendo a mí misma como una especie de híbrido entre medio de comunicación. Porque intento dar una información bastante técnica o con cierto carácter técnico. Y un influencer en que hablo con el lenguaje que tiene la gente. Porque a veces veo vídeos o leo artículos de motos que hablan, pues no, a la distancia entre no sé qué, no sé cuántos, la biela... La gente, hay mucha que sí que sabe y hay mucha otra que esto como que le queda de más. Entonces intento comunicar, hacer la función de medio de comunicación sin ser periodista, pero para que la gente lo entienda. ¿Sobre el movimiento? Mira, en la viña del señor tiene que haber de todo. Entonces creo que las redes son un portal para expresar lo que uno quiere comunicar y si esas mujeres o esas chicas se quieren expresar de esta manera, adelante. Yo sinceramente, para mojarme, creo que le hacen un flaco favor a la mujer y al sector. Porque al final, tú te estás exponiendo, que no puedes exponer de la que es duda, pero cuando tú te estás exponiendo en conducción con una moto, el siempre mostrarte con ropa tan... ¿cómo lo dirías? Tan poco segura. A mí me da igual si salen en bravas, la ropa es poco segura. En las fotos en parado, me da igual, porque yo también me hago fotos en parados en la chaqueta, pero cuando son fotos en movimiento o que es conducción en movimiento, el estar continuamente sin ropa de equipación, porque queda muy bonita, yo ya lo entiendo eso, pero es tan poco segura, que hombre, hay. Pero ahí entramos en el tema de que son influencers, entonces las chicas que empiezan en la moto pueden pensar que eso es ser, como el video de Rosalía que acaba de salir, que eso... Y al final, al final a la gente eso le gusta y eso tiene mucha visibilidad. O sea, el decirle a alguien, no te expreses como tú quieres expresar, es cuartar a la libertad y eso no lo debemos hacer. O sea, la que quiera salir en leggings o sudadera encima de una moto, haya ella y lo puede hacer perfectamente. Ahora, es poco seguro y no da una imagen que a mi punto de vista sea la adecuada. Yo no lo haré. Y si lo hago, lo haré en un recinto privado, porque de hecho subí un rail con la BMW dentro del circuito y hago con una gorra. Y me dicen, a ver, pero no llevas el casco y digo, joder, estoy dentro de un circuito, claro, o sea, vamos a focalizarnos. Pero la línea del postureo, porque esta pregunta me has dado ahí seguro, es el postureo. Tú ya me lo haces y todo el mundo lo hace. Sí. Yo cuando empecé con las… ¿Y el postureo? El postureo. El postureo. O sea, si te fijas en mis redes, claro, yo tengo que encontrar para crecer un equilibrio entre lo que la gente le gusta y lo que yo quiero transmitir. Entonces, yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo y que me ayuda a gestionar las redes. Entonces, cuando cambiamos la línea editorial, ¿no?, para enfocarnos de otra manera, se planteó, oye, es que a la gente le gustan las fotos donde sabes tú, las fotos de parada, las fotos de postureo. Y yo le dije, sí, pero yo no quiero esto para el sector. Entonces, intentamos que salga, pues, tres, cuatro contenidos de acción, uno de postureo, ir combinando. Entonces, el crecimiento es más lento porque se ve, o sea, una fotografía en la que simplemente salgo yo en tirantes, que al lado de una moto tiene dos mil y pico likes y una que es de dos llagajas con dos mujeres encima, pues tienen ciento. Sí. Bueno, pues llegamos al compromiso de, hacemos unas cuantas de estas, una de la otra, para ayudar a la red a fomentar y a crecer sin mostrar única y exclusivamente aquello que para mí no es el motorismo. Sí, es que la tentación es grande porque nosotros también queremos crecer y decimos, pues, y las chicas del Estado dicen, no, o sea, nosotros equipadas y ya está. Tienes que encontrar el equilibrio. Exactamente. Entonces, sí, en situaciones donde el ambiente es seguro y por tanto se puede, ir combinando, no te queda otra porque al final a la gente le gusta y le tienes que dar lo que a la gente le gusta. Y tener claro que no todo el público que sigue a los influencers de la temática motera, por ejemplo, si hablamos de moto, que es el tema que nos ocupa, no todo el mundo que nos sigue tiene una moto o todo el mundo que nos sigue vive la moto. Hay mucha otra gente que simplemente le gusta verlas, que simplemente le gusta el postureo. Verlas, verlas amargadas, les gusta. Igual que a mí, yo sigo a páginas de coches superdeportivo y, bueno, para nada me planteo tener un coche superdeportivo, pero sí me gusta de mí. Y obviamente veo las fotos chulas, que son las fotos del postureo. A mí no me interesan datos técnicos de un superdeportivo. Quiero ver el postureo y ya está. Porque cuando vaya a ver más película. O sea, que de los noches si ves postureo y no te importa un pepino la información técnica. A mí, por ejemplo, a mí personalmente, que me digas, o sea, yo ver las características técnicas de un Ferrari, que no me importa, porque es algo que no me da igual, porque no me lo compraré. Simplemente veré la fotografía bonita que me gusta. El tema de las motos sí que me interesa. ¿Por qué? Porque me gustan y sí que es algo por lo que yo apostaría. Y hay mucha gente que sigue canales de motos simplemente por ver el postureo y no por comprarse una, tal y cual que yo. Ojo, y que el postureo de motos de mujeres españolas no tiene nada que ver con el vídeo de la Rosalía. Y soy yo, que a mí me arranco los ojos. O sea, casi me arranco los ojos. Pero el vídeo de la Rosalía tampoco está hecho para los moteros y está hecho para vender. No, claro. No, no, venderá, porque... Y lo ha hecho. O que vaya a culos. Bueno, pero no lo ha hecho. Sí. Bueno. Si no, los cantantes de rap tampoco pondrían a segunda chicas a bailar. O no se vestirían ellos como se visten. También. Si ustedes en Instagram, bueno, si se pone en Instagram en el buscador mujeres moteras, aparecen un montón de páginas similares. ¿Esto para ti es una motivación? Me da igual. ¿O te da igual? Me da igual. Yo normalmente, por supuesto tengo mis programas para analizar, no me mido con esas páginas. Yo me mido siempre con los medios de comunicación. Cuántas visitas he tenido yo de esta moto y cuántas visitas ha tenido motos.net, que es uno de los grandes. Sí. O como mucho, si son eventos, pues con Xavi, con el que me llevo francamente bien y también me mido las fuerzas, que por cierto, le adelanté, lo hace mucho en el canal de Youtube, lo siento, Xavi. Pero a mí que salgan, o sea, cuando nosotros sabríamos mujeres moteras no existía ninguna, que ahora hayan tantas, bueno, pues es que algo hemos hecho bien. Sí. Exacto. No existía con ese nombre. Te decía algo por la habilidad de otras páginas de chicas en el mundo. Ah, bueno, seguro. Eso puede ser. Pero para mí que salga gente con tu nombre, de hecho te vas a salir mujeres moteras... Medellín. Medellín. O mujeres moteras de, no sé dónde, países de habla hispana. Sí. Bueno, eso es señal simple de que lo estás haciendo bien. Es decir, alguien de Stalin está, ha visto que tu nombre se puede aprovechar, y eso en verdad es que lo estás haciendo bien. Me molesta si te ponen mi foto. Ah, bueno, claro. Eso ya me molesta mal. Claro, no. Y eso me ha pasado. Que se hayan dicho perfiles con mi nombre o con mi foto diciendo que soy yo, y eso sí me he chinchao. En Tinder. En Meetings. ¿En Meetings se llama? Bueno, para darme de baja de ahí. O sea, porque es una empresa francesa. Tuve que mandar el DNI, el pasaporte, no sé cuántas cartas en francés diciendo que no soy yo. Y me enteré porque un señor o un hombre me mandó un mensaje por Facebook diciendo que es que estoy mensajeando o no sé qué, y no me contestas. ¿Qué no soy yo? ¿Cómo es que está WhatsAppando en Meetings? No sé. No sé. O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes llevar este tema de la visibilidad y el soporte? Porque tú al principio decías, ella es Sancho Vance y yo soy Don Quijote. Porque, pues ella prueba motos y todo, y no dices tú, oye, pues es que esta moto que te han dejado o este viaje que has hecho me gustaría hacerlo a mí. Es una tendencia, ¿no? Porque yo nací sin envidia. Sin pelo y sin envidia. De verdad. Entonces, si ella se va... Y tampoco me gusta volar. Entonces, hay muchos viajes que ella hace el avión, que yo ya no lo voy a hacer. Y luego, pues tampoco me la envidia, ¿no? Es el trabajo realmente la que lo hace es ella. Por lo cual, la que lo tiene que disfrutar es ella. Hombre, yo siempre te digo que si quieres probarlas. Y si es una moto que a mí realmente me gusta, la probaré. Pero que tampoco... Lo que no me gustaría que pasase, por ejemplo, es que le dejasen una moto a ella, porque la moto se la dejaron tres modelas que es ella. Entonces, por un capricho mío de subirme a la BMW S1000RR, yo puedo tener un accidente. ¿Puedo tener un accidente? No, claro. Puedo tener un accidente, se me puede caer la moto de lado, la puedo rayar de una patada. No, no, respondo yo. Y eso a mí no me gusta. Pero no me gusta. No me gustaría que me lo hicieran a mí, si la moto fuera mía. Por lo que yo tampoco la voy. Hay alguna moto que sí que la he probado. ¿Pero por qué? Porque eran motos que no se iban de allí sin que yo me las probara. Es una moto que me gustaba mucho. Y luego hay otras marcas que sí que nos han dejado motos, aquí y a mí. Para que yo la acompañe. Por ejemplo, cuando hacemos alguna Roddy, en mis sitios, a mí me han dejado la moto, pero no es la moto de la que se va a hacer la prueba. Alguna vez sí. Bueno, a veces sí, con muchos nos las cambiamos, pero la marca ya sabe mis datos, los datos, cada uno responde una matricula. O sea, yo no me voy a subir en ninguna moto. Que el de la marca no sepa que yo me voy a subir. Porque es que no me voy a subir. Bueno, al final eso es un tema de responsabilidad. O sea, la marca confía en mí para dejarme un vehículo, para que yo haga una serie de contenidos. porque yo no puedo ir a todo el vehículo por ahí, porque yo no soy la que responde. Entonces, yo normalmente ya sé que la va a probar, o que se va a subir, yo sí ya lo convengo. Daría más. ¿En este probar motos, cuál ha sido la moto? Así que... Más les ha gustado probar que estén orgullosos de haber hecho este reportaje. ¿Que más me haya gustado o que más me haya impresionado? Ambas cosas. Eso tengo claro. Y a cada uno, o sea. Es que hay un montón. Yo tengo claro. Sí. Que sea como tu opa de prima de tu video de esta prueba, es que no es que no. Porque la moto, porque ese día yo estaba inspirada... Estoy inspirada, siempre. Yo creo que... Bueno, también la prueba que más me ha gustado ver que hacía, era la de la Ducati Panigale, en el carrasco, en la clochera. Esa me gustó mucho. La resfrute y ver cómo la hacía. Pero esa... Claro, ahora si estuviese con Carlos, la haría de otra manera. Bueno, pero... Pero es igual... No es mi mejor prueba, ni muchísimo menos. Porque... Claro. Bueno, es que estaba como un poco sobrepasada. Porque estaba con Carlos. Yo me imagino que también tiene que ser complicado decirte ahora cuál es la que más... O la prueba que mejor he hecho. ¿Por qué? Porque siempre te intentas esforzar más. Con lo cual, a la última moto es a la que más pasión intentas poner. Y la moto que más me ha impresionado... Esa me ha impresionado mucho. Lo bien que va... Es maravillosa. La Panigale V4S... Y la moto que más me ha dejado un recuerdo y una sensación. Es la... La KTM la 1990. Ah, sí. La Duker, la Super Duker. Ahora no sé exactamente. Sí. Pues que sales catapultado al hiperespatro. Ah, yo me acuerdo la primera vez que aprenden a ver cómo va esto. Es una moto sensacional, no por buena, sino por la sensación que nada. Eso. El eslogan que tiene KTM es... No ha habido reír. Jabao. O sea, perfecto. No lo pueden cambiar nunca porque realmente es eso. O sea, esas motos son bestias pardas. Esa es porque... Oye, estoy comiendo, señor. No, no, no. ¿Es consciente? Sí, sí. Está buenísimo, ¿no? Sí, sí. Está muy buena, sí. A mí esa moto me impresionó. Así como la Panigale, te sube el charrago y te esperas que sea un charrago y te sube. Pero no fue tan, tan la sensación que me dio como esta KTM que me despego. O sea, fue una moto que cuando la abrí me asustó. Sí, no la esperaba. Y eso me pasó hablando de KTM con la RC8, que la probé en una presentación de Michelin. Y era tan bestia que me escurría del asiento, me iba para atrás. Al salir de las curvas, saliendo yo de las curvas que soy una dominguera. O sea, que no es aquello que yo ahora sí me... No. Es nada. O sea, las KTM son una bestia. Yo esa KTM la he hecho una resentida toda la vida, yo no habré la tenido. Porque era o la Ducati o la KTM. Sí. Bueno, pero la Ducati... No, la Ducati también me gusta. Pero que mis fetiches eran o la que tengo. Entonces habrá tocado... Bueno, te habrá tocado probar una moto, no vamos a decir el nombre, que no hay por dónde cogerla. No. Yo veo en tus vídeos que ese no te cortas mucho. No. Que cuando una moto no te gusta... Me dan, eh, la cresta. Lo dices. Sí, pero luego me viene la hostia, eh. Hay una que no salió la prueba. Yo soy de la teoría que si la moto no me gusta, posiblemente es que no la estoy entendiendo. Porque cada moto va destinada a un público con unas características, unos precios y unas calidades. Entonces, en este caso, yo no supe entender esa moto hace años ya, eh. Y dije, mira, es que no puedo decir nada bonito. Es que no me gustaba nada. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Un contenido para triturarte. Para decir, ¿qué le parece una basura? A lo mejor es que yo no la estoy entendiendo. El público al que va, yo no lo conozco. No sé quién es. No es mi público porque no desetransmitir nada positivo. Con lo cual, mejor que no salga nada. Y no sale nada. Pero en una foto, eh. No. Porque si subes una foto ya das pie a que te pregunten qué tal y qué hago. Miento. Otra cosa es que a veces hay motos que son muy sencillas o que las calidades se quedan un poco justitas. Y entonces tampoco vas a machacar o hacer sangre a la marca con algo que lo mismo está muy acorde con el precio que tiene. O que cumple su función, ¿no? Sí, o sea, al final si el precio es bajo, las calidades no pueden ser premium. Eso es así. Entonces tú tienes una moto de precio bajo, sus calidades son limitadas. Les tampoco hace falta hacer sangre. Pero sí hay que decir las cosas como son para que la gente no tenga unas expectativas que no son realistas. Eso a las marcas tampoco les gusta. Aunque yo es un argumento así, no... Bueno, también hay que juzgar el producto por lo que... Quiero decir, claro, según con qué moto compares la moto con la que estás rodando. Claro. O sea, lo que no se puede hacer es explicar cuál es, cómo es esta moto que me han dejado hoy. Yo creo que la prueba más polémica que sí que ha salido es la de la TRK, que era una prueba que decía, ostras, porque la TRK tiene... Bueno, es una moto muy económica, de hecho es tu moto. Sí, sí, sí. A mí es una moto que me ha dejado. Está muy chula, pues la nueva que viene es súper guapa. Tiene una relación calidad-precio que está muy bien, pero una relación peso-potencia que es una caca. O sea, esa moto pesa 240 kilos y tiene 46 caballos. Entonces, la relación peso y potencia es mala. Y eso lo dice en el vídeo. Y suerte Benelli es una marca que entiende cómo son sus motos y qué es lo que tienen, por lo que no la tienen tan bueno. Y yo pensé, bueno, ahora mismo me viene... Y no, porque es verdad. O sea, pesa mucho. Ahora se sacan la 800 con el mismo peso y más potencia. Bueno, entonces, ojo, eh. A veremos, a veremos. ¿Cuál es la moto calidad-precio-top? De las que has tenido. De las que has probado. Calidad-precio-top. Te diría que la motistrada. ¿Calidad-precio? Yo creo que la calidad de la motistrada es bestial. Bueno, ahora puede ser más o precio. Yo tiro más bajo. Bueno, ojo. La sonda... La sonda tiene muy buena calidad. Yo calidad-precio... Me enamoré de la US. De la 1050. Yo soy... La calidad... Bueno, para ir trabajo. Una moto que está... ¿Dónde está su precio? Bien. Yo creo que... De calidad... Las Suzuki son muy buenas. Pero es excesivamente sencillo para su precio. Claro, es que si hablamos de calidad-precio... La calidad de la Ducati es muy, muy alta. Pero es que el precio de la Ducati... También es muy alto. Claro, calidad-precio. Tienes mucha calidad... Pero no es el más alto. Tienes motos de mayor precio, con las mismas prestaciones y peor calidad. Tienes más... Con la... Con la... Con la V-Stone. Y no le estoy haciendo la pelotadora. Ya conozco. No, no. Son... Son opiniones. Al que me gustan mucho las de Carche. Vale. ¿Y cuál sería el santo verial para hacer una prueba? Es que yo tengo que un día probar esta moto... En tal circuito. Haciendo esta prueba ya me puedo retirar. Ya no me podré retirar la moto, porque siempre saldrá una moto. Bueno, pero ahora mismo. Ahora, ¿cuál es así? La súper legera. No sé. No sé. No sé. Por ejemplo... Hostia, no se haría... Es que me entro los valores y lo pienso. Tiene que ser. A mí me gustaría una película de RSV4 de la Farcaday por el Chester. Pues... Lo que hice yo, ¿no? Sí. Me gustaría. El Chester... La ojo. Ya se volía. Ya he dicho que no se volvía. Ya, ya, ya. Pero me gustaría. Pero a mí me gusta pensar que sí. No. Ostras. Aquello fue tan bien. O sea, esa moto es... Es bestial. Porque sale... Y... Ella sola se coloca luego en el sitio. Porque si tiene que esperar que alguien como yo la conoce... Vamos a apañar. No, no. La moto sale muy fuerte y va muy bien. Pero también me gustaría, por ejemplo... Tener una buena trail. Pujar un desierto normal. La tarde. La tarde. La tarde. Para... Si, en cual, pues voy en marco que se puede ir en barco. Pujo un ferry en las tecidas y me planto en un desierto. Me gustaría. No. No, no, no. También la tarde. Es una cosa que me gustaría hacer. Ah, no de viajar en moto. Bueno, ahora hace poco hemos hablado de un caballero que se ha ido a Mongolia a alquilar una motocicleta y a cruzar el desierto. Eso te salgo a lo que no diría que no. Lo que pasa es que, claro, la agenda es complicada aquí porque no te puedes ir tres días. Tienes que ir... No te dirías que analizas o no sacuzas a la fecha. Me encantaría, me encantaría. O sea, porque a mí me parece algo tan difícil lo que hacen. O sea, yo los motoviajeros, o sea, soy incapaz de... Te vas con lo puesto, todo lo que llevas, lo llevas en la moto. Además, tampoco has sobrado de dinero para ir a Tutiplen. Pero sí, sí me gustaría. Ojalá me lo pudiese dar un día. Siempre nos vamos a lo rápido. Pero también está a lo bonito. Porque usted ahora trae una TNB, una Wastorm, una multistrada y colgar la caña por la ciudad. Bueno, pensando que salga un vídeo para las moteles motelas. Bueno, con salir mucho, se dice. Con salir mucho. Pueden liar cada tangana por ahí que, en fin. Muy bien. A ustedes, por esto, han sacado muchos temas que han sido como polémicos. A mí un tema que me gustó mucho y que creo que nos hizo reflexionar a muchos, cuando hablaste de los micromachismos en el mundo del mundo, que a veces no somos conscientes de los micromachismos. Porque, bueno, hay gente que lo mete dentro del machismo. Yo creo que es con descendencia. Ese espíritu protector. Con ella es con descendencia. Conmigo son los micromachismos. El que sufre los micromachismos, soy yo. Y ahora lo explicaré. Pero lo de ella es más con descendencia. No, pero no conmigo, sino con la mujer en general. Y yo lo entiendo. Y a lo mejor pasaría con mujeres, con niños o con abueletes o con gente que tú la ves y te da la sensación que es más débil. Y entonces dices, bueno, pues la voy a ayudar. Inconscientemente todo. Oye, que a mí es fantástico porque me sube la moto al remolque cuando acabo de rodar el circuito y me va de coña. Porque yo soy muy mala y muy patosa. Y si me quieren ayudar, pues que me ayuden. A ver, explícanos porque estoy entendiendo lo que... Lo de ella es con descendencia. No es un micromachismo. Porque la veis, se ponen a hablar con ella, por ejemplo. Pues acaban ayudándola. La risa es que le acaban ayudando subiendo la moto al remolque. Y yo me la tengo que subir con los cuernos. Porque nadie me ayuda. Te ayudo yo. Bueno, me ayudas tú a veces. Cuando no lo estoy grabando. Claro. Porque cuando ya ha subido su moto, ella se queda tranquila. Se queda hablando con los que han subido la moto. Y yo me la tengo que subir con los cuernos. Y ya está. Entonces, esas historias las pago yo. Pero bueno, esos micromachismos... Yo que sé. Sí, sí que lo sé. Sí que es cierto que hay micromachismos. Porque he visto gente... También he tenido machismos no tan diferentes. O sea, eso, bueno, son anécdotas. Y me hace gracia porque es el espíritu protector de esos hombres en general. Y que tampoco están malos. El que te abra la puerta. El que te suba la bolsa. El que te suba la moto al remolque. Y que no hay que confundir el micromachismo con el querer ligar. ¿Vale? Porque tú puedes querer ligar y vienes. Y para entablar un tema de conversación, pues usas una tontería. Pero eso no es un micromachismo. Eso es una tontería. Sí. Bueno, pero eso lo haríamos al revés. Si fuésemos con las que fuésemos mi canal. ¡Ay, basta yo! De nosotros te quedamos entre cuantos. Eso es normal. Luego hay otros tipos de machismo no tan guays. Eso está bien. ¿Cuáles? Bueno, a mí mandarme a fregar me ha mandado muchas veces ya. Ah, bueno. En nuestro canal nos ponen cada... A fregar y a cocinar. Cuando el que frega, exclusivamente, soy yo. Igual porque si no fregas tú comeríamos basura. O sea, cocinas fatal. Ahí está. Yo cocino más. Ella cocina, yo feo. Ese es el pan. Y tampoco es que sea una gran cocinera. La verdad. O sea, sé alimentarme y ya está. Eso. Cuando empecé algún periodista. O sea, de entrada, fui como bastante rechazada de esa niña mola que vamos a que la invitan aquí porque es mola. O incluso algún conocido. Es decirle, ahora a ti te dejan las motos porque eres guapa. Digo, bueno, bien porque me lo curro, ¿no? Porque lo que cuento le interesa a parte de la sociedad. O sea, una parte en que sea pequeño. O sea, esas cosas también me las he encontrado. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Darte latigazos. Pues si eres gilipollas, eres cien pollas. Parte del éxito está en que es una mujer que hace lo que hace. Y el amplificio al que atacar es precisamente la base. ¿Cuál es la base? Que es una mujer. En la presentación de los premios de motofilismo que hicieron el otro día explicaba la Aya. Me dice, bueno, es que yo lo tuve muy difícil y ahora lo tienen más fácil. Cada vez es más fácil, cada vez está más normalizado. Y cada vez tiene menos sentido que te digan que te vayas a llegar. O que te dediques a otra cosa que las motos no son las tuyas. ¿Qué? Bueno. No es tampoco igual. La imagen que tú proyectas en los videos y todo, es que ser probador es una vida muy guay. ¿Es así? ¿Qué hay detrás de ser probador? Para todos aquellos que quieren dedicarse a esto. Claro, tú no puedes estar en las redes sociales todo el día renegando y enseñando las cosas difíciles o que para hacer una story has estado media hora. Eso no lo puedes enseñar porque es un rollo y la gente se conecta a las redes sociales para entretenerse y pasar un rato divertido. Al final, entonces, tú lo que haces es de todo el trabajo que hay, enseñas lo más guay. Sí. Pero es muy duro. O sea, estar haciendo una prueba de una moto en agosto a 45 grados... Vuelve. 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 Vuelve porque la gente se cree que... 300 metros. Y una vez y otra vez. Y tú vas pasando y dices, ¿por qué coño no levanta la mano ya para decirme que ya está? Y otra vez. Y además una moto que me pesa la vida, que estoy girándola en un sitio complicadísimo que cada vez que me tengo que parar sufro y suyo. Ahí donde he oído eso. Claro. Eso lo hacemos. Eso no es nada guay. O cuando tienes mucho frío. O cuando está lloviendo. O cuando te has hecho daño. O cuando se te cae una moto y dices, ya lo que hago. A ver cómo se lo explica la marca. O sea, hay cosas muy complicadas. Y todo el trabajo de edición de detrás, de analítica, de SEO, posicionamiento, eso es... Y ya no digo el intentar que te financien o el cobrar por contenidos y pasar las propuestas. Que las marcas son duras de pelar. Pero se viven de las motos, ¿no? Que no se ha liado la gente. O sea, al final yo la hipoteca la pago con dinero. Entonces, si tú le dedicas unas horas a una tarea, esa tarea la tienes que monetizar. Y hay dos maneras. Una, como mágeles. Oye, montas un canal, das en el clavo, haces contenidos potentes y vives de la plataforma. Otra, vives de lo que te pagan las marcas por generar el contenido. Si te pagan las marcas por generar el contenido, empezamos con el dilema de... Si te pagan, entonces estás comprado y entonces no puedes decir lo que piensas. Bueno, encuentras el equilibrio. Pero no tienes que hacer reentender a la marca de que te pagan por un contenido, que es un trabajo no para que tú hagas de catálogo, sino para que tú sigas tu línea editorial, que además es muy clara la línea editorial. O sea, todos mis vídeos son muy parecidos y en todos digo las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan. Entonces no hay sorpresa. El conseguir que las marcas pagan por un contenido es difícil. Eso es un trabajo muy duro. Es picar muchas puertas. Pero bueno, aparte de ahí. Un ejemplo puede ser el mono vegano. Ya me hizo mucha gracia que dijiste, pero algo hablaste de un chuletón y todo eso. Eso igual... Bueno, de hecho, ahí Andrópeda... Pagarme no me pago en el duro. No, 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 pero te salió el mono. Pero el mono a mí me pareció una gran iniciativa. Estoy muy contenta con ese mono. O sea, es un mono súper resistente y súper bien fabricado. Y me pareció una grandísima alternativa para todas aquellas personas que no quieren utilizar productos animales. El que quiera utilizar un mono de vaca, lo use. Yo tengo mono de vaca, lo uso y estoy feliz. De hecho, a mí me ha pasado de... Yo he vivido la experiencia, luego la anécdota, por ejemplo, de ir a estar en un circuito, irme al restaurante del circuito porque tengo hambre, comprar un bocadillo de lomo con queso, volver al box y sin echarle cuenta a su mamá de los que haría por ahí, era vegana. No, vegana radical. Sí, vegana. Entonces yo le ofrecí, pero... Porque tampoco les daba cuenta, sabes, de que era vegana. Sí, sí, sí. Y ella tampoco me iba diciendo a mí, oye, cada rato que era vegana. Y yo pues le ofrecí, oye, ¿quieres? Como a ella, o al que está alrededor. Sí, sí. Y me dijo, que no, que ya no comía ni vales muertos. Claro. Dona, ¿de qué vas vestida, no? Digo, no te los comes, pero sí les arrancas la piel para hacer tu mono. Bueno, para esa chica, por ejemplo... Es eso. Tienes opción. Es un producto que es bueno y es un producto que es más sostenible. Que no solo no utilizas el producto animal en el tejido, sino que el consumo de agua que se usa para fabricarlo es menor que el que se usa en el cultivo del cuero. Y luego me dijeron, no, porque los químicos para producir ese tipo de producto, aún así sigue siendo más sostenible. Y que lo mejor de ese mono, la característica de que es vegano es la menor de las características. Pero luego la característica grande de ese mono es la protección que ofrece este tejido. Es decir, a mí me da igual, a mí particularmente me da igual si ese mono es vegano o no. O sea, yo ese mono me lo compraría por la calidad que ofrece y lo cómodo que dice. Sí. Cuéntame una anécdota divertida cada uno, si quién, que haya vivido haciendo mujeres. Es que tiene que haber muchas, y a mí me ha tocado vivir contigo muchas, creo. Bueno, tuvimos la de la eutiches, cuando Telva rompió la mota suelo llevar. Hombre, pero eso no es divertido. Bueno, yo te reí. No, claro, sí, sí. No te quemaste la mano, ¿vale? O sea, pero la que se lió, ¿qué pasó a una gente con una furgoneta, la paró? Oye, necesidades de ayuda. Fuiste con ellos a su casa a buscar no sé qué. Bueno. Divertidas así, pero hay muchas. Sí, muchas veces. Para mí divertido a lo mejor es perderte. Perderte con la moto y no saber dónde estás ni para dónde ir a las 2 de la madrugada. Hombre, claro que nos ha pasado. Ah, bueno, pero eso no fue nada divertido. Eso fue un suplicio en la primera noche. Bueno, pero sí que fue la sal de una experiencia. La anécdota era, que al final, claro, ya desistimos, nos habíamos perdido, día de noche y no llevábamos los roadbooks con luz. Así que decidimos poner los GPS. Íbamos con el móvil y nos decían, hasta Viella, 2 horas 50 minutos. Por aquí, venga, gas, a la media hora, nos paramos, mirábamos el GPS, te quedan 2 horas 50 minutos. Digo, puede ser. Y eso nos pasó como un senso controlete. Estábamos como parados en el puto, porque siempre nos faltaban 2 horas 50 minutos. Seguro que tenemos mil, porque siempre que hemos ido a alguna road, o hemos ido a alguna de estas, hay risas desde que empiezas hasta que se acaba. Cuando se va acabando, cada vez menos risas, porque ya estás más cansado. Sí. Pero desde que empiezas, no nos está mordiendo. Sobre todo cuando hemos ido con Sandra, o con Silva, yo lo he disfrutado un montón. Más de la moto, lo he disfrutado de lo personal con ella. Sí. Porque el reutiche es como que no es muy de buena suerte. Es uno que casi te congelas. No, en lugar casi me congelo yo y tuve que plegar. De hecho, casi no, me congelé. O sea, me llegué a congelar. No, 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 no. Y luego, la siguiente creo que fue Pichello. Me siento con la comida. El problema, claro, yo tengo un estómago un poco señoritín. Y en estos eventos, o no comes, porque vas por farina, o te dan comida con lo que pueden. Y a mí eso me sienta mal. Y es que eso, la tensión, las curvas, la zona de Nautix, que es Tarragona, es que las curvas son tan realidades que yo me mareo. Me acabo mareando, el fin ha pasado. Sí. Pero bueno, hemos hecho muchas cosas, que son cosas más largas que la Udiche. Y han sido, cuando han habido problemas, han sido las menos. Es decir, me he congelado una vez. Y ella se ha encontrado mal, para tener que parar una vez. En algún momento, de mujeres moteras, ha llegado un momento en que digan, ya no lo hacemos más. Hasta aquí, cortamos. En la vida de mujeres moteras, ha llegado un momento en que digan, tiramos la toalla. Y el consejo, porque algunas veces, sí que hemos intentado ayudar, intentar incluso dar ayuda a alguien que no te lo ha pedido. Que veas gente que intenta hacerlo, algún influencer, o alguien que intenta acabar siendo influencer. Sí. Y cómo empiezan. Y tú le dices, oye, no desistas. Porque siempre empiezan, por ejemplo, todos los sitios son iguales. Empiezan con muchas arrancadas de caballo, paradas de burro. Y cuando tú ves que alguien hace una parada de burro, le dices, oye, no te desaniñes. Y sigue adelante. Porque esto es escalonado. Es una carrera de fondo. Es escalonado y progresivo. Es decir, al final, es cuando te empiezas a llegar. Cuando a cuanta más gente llegas, es cuanta más gente subes tú. Y hay gente que se desespera porque hay un momento que ese crecimiento inicial se para. Que a ti 100 seguidores te parecen muchos y en realidad acaban siendo pocos. Pero tú te vienes arriba, y estás un esmeril de, o acabo de empezar, y con una energía brutal. Y en cuanto ves que ese crecimiento para, luego. Le das el consejo de, no te reina. Pero la gente sucumbe a esto. Bueno, pues porque tú le dedicas muchas horas y muchísimo esfuerzo, y al final no tienes retorno. Las palmaditas en las faldas y los likes te van bien al principio. Luego quieres algo más. Yo qué sé. Porque sea producto, ¿no? Algo que te demuestre que lo que estás haciendo es positivo. A la gente le gusta y a las marcas también. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Yo llevo aquí dos años o tres años picando piedra, y es que no me reconoce nadie. Nosotros, en ese momento de no tener crecimiento, o que las cosas se volvían mucho más planas, o incluso que las cosas caían, porque también nos ha pasado. Sabíamos que lo que estábamos haciendo era porque nos gustaba hacerlo, y no contamos. Yo, empezar a tener contenidos y apoyo económico, no sé si, pero seis años, ¿eh? Y es hoy todavía que no tenés. Y aún, o sea... Vivir, vivir... No, perdón. No, justita. No, justita. De, de mujer sin veras, justita. ¿Y tú? Sí, sí, no, yo sola. Pero claro, si descuento, pago a Laura y a Paloma, servidores y pago... Entonces ya... Hostia. Claro, al final, mira, tengo la suerte de que tengo una empresa de marketing y la gestoría, y tener una cosa de la otra, pues ya está. Pero... Pero es muy difícil. Y les cuesta mucho la sala. Nosotros tenemos otro grupo. Sí. Entonces, entre lunes a viernes, yo tengo mi trabajo, y yo también tengo el sueño. Y hago lo que puedo. Lo complicado que es sacar tiempo para hacer la otra historia. Lo que ha faltado. Muy bien. Me mencionaban a Sandra, a Terwa... ¿Vas a seguir siendo tú, o en un futuro va a haber colaboradores más permanentes, o no te lo has planteado? Sí, no, me lo he planteado varias veces. Sí. El problema de que solo sea yo, es que entonces todo lo hago yo, todo el contenido lo genero yo, y a veces es muy difícil hacer todo el contenido que se necesita o que yo quiero hacer. Entonces, inevitablemente, si quieres sacar más contenido y a mí el tiempo no me da de sí, van a tener que entrar personas nuevas. O eso, o multiplico lo que vale cada contenido y ya está. Pero creo que también es muy positivo que entren personas nuevas, que se entren mujeres que hacen cosas, que prueban las motos a su manera, que dan los contenidos a su manera, porque enriquece todavía más el sector. O dan otros puntos de vista, si tú escuchas una prueba de Terwa, que no tiene nada que ver con las mías, porque Terwa como que lo hace todo, todo programado, todo que, todo es todo periodista. Es que yo no soy periodista, yo soy otra cosa. Entonces, el poder contar con esa versión de ella en mi medio, hostia, pues eso está muy guay porque le da mucha más riqueza al contenido. Y que en el caso de Sandra, que en breve se vienen cosas con Sandra, esto lo dicen todos los impuestos. Que se me en breve traigo cositas. Bueno, pues estoy preparando un contenido con Sandra súper chulo. Ella es ingeniera, o sea, es que ella cuando habla, yo, a mí, es una pasada lo mucho que sabe ella. Es ingeniera, Sandra en concreto. Es, a Terwa también es muy buena persona. Ahora te voy a decir que Sandra es excelente persona. Más que probadora o tal, lo que es, es una muy buena compañía. O sea, cuando la hemos invitado a venirse, para mí es más que nada por la compañía que hace. Y esa compañía luego se transmite en el vídeo. Sí. Más que a pruebas de una moto en concreto, ha venido a Rodis, ha venido a eventos. Sí. De los que al fin y al cabo lo que estás vendiendo, es que te lo estás pasando guay y animando a gente a venirse a ese evento. Y Sandra es muy buena. Sí. Con Terwa también. Sí, no, no. Y además tiene muy buena química en pantalla y todo. Sí, sí, o sea, ojalá dentro de un tiempo, pues, pero en motelas seamos las dos o las tres o vaya más o menos. Sí. Porque cuando estaba aquí, era genial. Porque estaba aquí para cerrar más o menos. Sí, le dio por irse al lado oscuro de Madrid. Y ahora es una pena porque tiene más lejos, cuesta más verla. Sí. ¿Cómo les ha cambiado la pandemia a ustedes en el ámbito de las motos y en el ámbito de mujeres motores? Porque antes de la pandemia ustedes hacían un poquito más de actividades, hacían salidas, hacían... Y se entiende que con la pandemia no se puede. ¿Lo van a retomar o ya has encontrado tu nicho de mercado? ¿Cómo lo haces? A mí grabar en mi casa hay contenidos que sí, pero a mí lo que me gusta es ir en moto. Sí, pero hablo de las quedadas que hacías, de que hacías salidas con chicas, organizar eventos, rodadas... Eso sí. Eso más que por pandemia, fue por gestión. Sí. Y cuando hacíamos salidas en grupo, al principio éramos 15, luego éramos 120. Que de hecho creo que es a partir de 100, que ya tienes que impulsar a la policía. Y yo me estresaba tanto... A mí lo de organizar eventos no me gusta. No me gusta porque quiero que todo salga perfecto, que todo esté bien, que todo el mundo esté bien, que pueda atender a todo el mundo. Y eso me genera un nivel de estrés que hacía que sufriese en cada evento. Además, el hecho de tener a tanta gente que va en moto, también tiene su riesgo. Porque hay unos que quieren correr, otros que no saben correr y que se quieren ir con los que corren. Otros que van muy despacito y se estresan porque hay gente que corre. Y que controlar a 100 personas es un coñazo. Y salir, hacer una salida con 100 personas. Sí. Yo, personalmente, no la disfruto para nada. Pues al final dije, mira, o sea, lo que no puedo hacer es cosas que a mí me hagan sufrir. Claro. Porque te acabas quemando. Porque no, porque no puedo. O sea, me he pegado sufriendo toda la semana, peleándome con el restaurante porque no quiero que la gente pague por anticipado. Pero entonces el restaurante de alguna faena, si luego no viene la mitad de la gente, dije, mira, lo dejo de hacer. Y ya está. Entonces, si hacemos algo es muy empecil comité para evitarme eso, esa angustia y esa ansiedad. Ahora bien, a Teiva le encanta montar eventos. O sea, que lo mismo un día nos monta ella y yo voy a ir con Barça. ¿Cómo viene el mundo de la industria de la moto a futuro aquí en España? No lo tienen fácil, eh, con el encarecimiento de los costes. No lo tienen tan fácil porque se les encarece todo mucho pero no lo pueden repetir todo. Y la tecnología de las motos de combustión está entre dicha. Las motos eléctricas están en pañales. Están en pañales, pero no son malas. Pero tampoco es el futuro. Porque no tenemos electricidad para todo. La moto es fenómeno. Una cosa es criticar a la red eléctrica y a la infraestructura y otra cosa es a la moto. No, la moto llegará un momento que te trae una batería que pese algo más coherente y tengas un producto que te dé una autonomía lógica con unos tiempos de carga muy lógico y unas subestaciones que estén buenas. Las subestaciones ya son buenas, eh, las motos eléctricas. El camino hacia el que vamos, pues hombre, es diferente. Yo creo que el camino hacia el que vamos en el mundo de la moto es que ya hoy en día ya era un lujo el tener una moto. Tener una moto para disfrutarla, no para desplazarla. Por Barcelona, o sea, para él. De utilitario. O sea, para tener una moto para disfrutar ya era un lujo y vamos en camino de que todavía lo sea más. Es decir, cada vez el suceso a la moto va a ser un poco más restrictivo simplemente por el factor económico. ¿Y eso dirías? Bueno, la sociedad se empobrece por mercación, por todas estas cosas. Los precios de las motos suben, con lo que hay menos gente que compre motos. Pero si tú miras las estadísticas, el sector de la moto crece. Y crece con fuerza. O sea, que ya creció. Está creciendo este año. Creció el año pasado. Creció en época de pandemia. O sea, que crecer crece. Ahora, también es verdad que crecen las motos de filtrada media. Sí, de utilitario. O sea, de moverme mejor. Para tener la moto como vehículo principal. La moto de todo. Yo es que, por lo tanto, la moto para mí no es un medio de transporte. Para mí no lo es. Yo, para moverme como un coche. Claro. Y la moto la tengo para disfrutar. Y la gente que tiene moto para disfrutar, cada vez les es más complicado acceder a una moto guay para disfrutar. Porque son caras. Porque tú no ganas tanto dinero. No digas una moto guay. De una moto premium. No, una moto para disfrutar. Porque hay motos muy guays, que son de gama media y que tienen precio medio. Están muy guays. Hoy todo el mundo no tienen 13.000 euros para gastarse una moto. Pero si es una premium. Ni siquiera tiene 7.000 euros. Eso ya no es una premium. Es que no es fácil. Antes lo normal era una moto de 7.000 euros y se la ponía a comprar prácticamente todo el mundo. Y hoy ya no. Hoy ya es más flujo todavía. La mía me gustó. La gente está vendiendo a motos. Hay motos. Hay venta de motos. De segunda manera. Pasada. Sí. Y la séptima. Porque... Ellas no pueden tenerla. Sí. Sí. Ya casi para terminar. ¿Hacia dónde va Mujeres Motallas en un futuro? ¿Qué tienes pensado? ¿Dónde lo visualizas? ¿Dónde lo visualizan? Perdón. Sí me gustaría llegar a ser un referente para el ciudadano de a pie que va en moto, tanto para hombres como para mujeres. Y de cara a las marcas me gustaría estar al nivel de los grandes medios de comunicación de este país, que son muchos y muy buenos. Creo que me tienen en muy buena estima y me valoran. Pero no lo suficiente porque cuando hay, por ejemplo, en una presentación cuatro plazas no siempre voy yo. Normalmente lo voy yo y eso me fastidia. Pues una vez que una marca decidió optarme a mí antes que a motos.net. ¡Wow! Voy a montar un poco bonito. Eso fue como... ¡Oh! Bueno, pues yo no te cuento. Yo no te cuento, ¿eh? Me gustaría... Sí. Estar ahí. Es decir... En la misma línea. O por encima. Si puede ser por encima... Eso que iba a decir. Yo creo... Y me gustaría que entrara en la misma línea. En la que va desde el principio. Es hacia adelante y nunca pararse. O sea, no... Aunque las cosas no vengan bien... No paran. Es que eres muy capitalista. Y a mí fáciles las cosas no me salen. Pero yo... No abandono nunca. Y tú, ¿dónde visualizas, moteas, moteas? Yo lo visualizo, sí. Es lo que digo. Es siguiendo la misma línea que viene siguiendo desde el principio. Es decir, siempre ha sido algo más. Hay que hacer algo más. Siempre hay que hacer algo más. Pero eso te enfada, ¿eh? Te juro ya. Porque cuando dije, voy a abrir Twitch, ahora vas a abrir Twitch. Claro que sí. O sea, pero no tiene suficiente. Digo, bueno, déjame pensar a ver cómo puedo hacer. A mí me enfada. A ver... A mí... Hostia, me... Digo, bueno, perdón. Le vamos a sacar tanto tiempo. Y de dónde. Sobre todo, ¿de dónde lo va a sacar ella? Pues de la 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 de. O sea, no es un trabajo que me ha hecho yo, pero... Pero es una... O sea, consiste... Las cosas que ya haces, aprender a hacerlas más rápido. Con lo cual, optimizas tiempo. Y te dejas así sin tiempo para hacer cosas nuevas. No dejas pasar oportunidades, como venimos pedo desde el principio. Estar hacia adelante. A veces, a veces que pruebo algo y digo, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Descarta, descarta, porque no, porque no. Pero sí, sí, a ver... A fondo hasta el final. Genial. Pues chicos, muchísimas gracias. De verdad que ya nos conocemos, o ya nos conocemos, pero hoy nos he conocido un poquito más. Ha sido interesante. Espero que la gente que también lo sigue, pues hayan descubierto un poquito más de ustedes. Agradecerte, Eduard, porque yo sé que tú eres muy tímido, que no te guste salir. Me gusta. Se lo voy a tirar en cara. No, no, y todo esto. ¿No lo has hecho? Sí, sí, sí. Sí, pero luego no me vuelvas a decir a mí que te deje en paz, eh. ¿Cuándo no había contenido? Mira, mira lo que han puesto aquí. No, ahora voy a comer, porque no he comido lo suficiente. Y por eso me tienen contento. Oye, por cierto, este bar, o sea, Beto, aquí tienes que sacar imágenes del bar, porque esto es un gusto. Sí. Bueno, pues, primeramente fue en Lootiches que fuimos y conocimos a Rafa, que él nos invitó a la inauguración. Y cuando estuvimos aquí dijimos, tenemos que hacer algo. Y ya los hombres lo conocen, hay tres niveles. Esto en verano va a ser la locura, porque tiene una terracita chill out. Y en verano... Qué maravilla. Sí, sí. Ahora que te lleven a conocer un poco. Y bueno, espero que les haya gustado esta segunda entrega de Charlas desde Road Bar. Agradecemos a nuestros ambiciones el habernos atendido a cuerpo de Rey. A ustedes por la invitación. Y que nos vemos en el siguiente video. Que les haya gustado. Y como siempre decimos... Mucho gracias. ¡Mucho gracias!